El Tribunal Oral Federal Nº 2 emitió una dura condena en la causa que involucra al empresario Lázaro Baez y a sus hijos por lavado de dinero. Es la primera sentencia contundente que se dicta en el país por este tipo de delito. El precedente jurídico que se deja preocupa a no pocos empresarios y políticos que sacaron y siguen sacando sus dineros al extranjero, producto de negocios non-sanctos. El lavado de activos está muy cerca del enriquecimiento ilícito, solo faltaría fiscales valientes que no dependen del poder de turno. Baez, oriundo de Caacati Corrientes, reconoció que sacó fondos a Suiza a través de sociedades armadas en Panamá, pero sostuvo que el dinero se originó en las ganancias que retiró oficialmente de Austral Construcciones. Igualmente, la justicia le dictó 12 años de prisión. También condenó a 9, 5 y 3 años de cárcel a sus 4 hijos, 8 años cada uno a sus 2 contadores. El mediático Leonardo Fariña recibió una pena reducida de 5 años por ser arrepentido colaborador. Corrientes registró 5 fallecidos más por COVID-19, luego de un día sin decesos y ya son 428 los que murieron a causa de la enfermedad en el hospital de campaña. No obstante, 15 recibieron el alta médica y hay 21 pacientes en la unidad de terapia intensiva, 19 de ellos están con asistencia respiratoria mecánica, todos con pronóstico reservado. Mañana se retoma la vacunación para personas de más de 65 años y en el interior se inició la inscripción para inmunizarlos. La Plaza Cabral será cambiada por la Facultad de Medicina como centro de inoculación. Se reportaron 161 casos más de coronavirus en la provincia, 70 corresponden a la ciudad capital, 19 a Ituzangó, 10 a Santo Tomé y 17 a Mercedes. En este último municipio endilgan los contagios a una fiesta clandestina ocurrida en la zona del Río Corriente, cercana a la localidad de Chavarría. Últimos pasos para Soberana 02. La primera vacuna latinoamericana contra el coronavirus desarrollada en Cuba se la aplicará a 150 mil voluntarios. BioCuba Pharma informó que en 2021 podría producir 100 millones de dosis. Calculan que a partir del segundo semestre van a poder inmunizar a toda la población de la isla caribeña. Este laboratorio fundado en 2012 es una empresa estatal que nuclea a 32 compañías del sector biotecnológico y la industria farmacéutica de esa nación. Con más de 20 mil trabajadores y trabajadoras, exporta más de 300 productos a 50 países y tiene en su haber cerca de 700 registros médicos. Asimismo, a fines de marzo, también se suma a la tercera fase de ensayos clínicos otra de las vacunas cubanas, Abdala, elaborada por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, CIGB. Cuba tiene una de las tasas de letalidad más bajas del mundo, con solo 300 fallecidos. El gobernador radical en Jujuy, Gerardo Morales, admitió que hay vacunados VIP en su provincia. Aseguró que existen listas enviadas desde clínicas privadas. Emitió un decreto a nivel provincial para disponer la publicación de todos los inmunizados contra el coronavirus. En corriente, sin embargo, no se revelará el registro de inoculados contra el COVID-19. El ministro de Salud, Ricardo Cardoso, dijo que es un acto médico y confidencial. Mientras tanto, los diputados y senadores del Frente de Todos presentaron una solicitud de informe dirigida a Cardoso, pidiendo precisiones sobre el número de vacunas recibidas, cantidad de aplicaciones en todo el territorio provincial y dosis sobrantes. Quieren conocer la nómina de personas que no integran la población esencial que hayan sido inmunizadas. Horas atrás, el ministro secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo, aseguró que el único funcionario que recibió las Punit 5 fue el primer mandatario Gustavo Valdés. José Antonio Pocho Romero Feris cumplió ayer 80 años. El exgobernador de la provincia y senador nacional, llamado piloto de tormentas, se mantiene vigente en política. Horas atrás, en sus habituales recorridas por medios de prensa del país, soportó con interés a un blooper en un programa televisivo de San Juan. Se rompió la silla donde estaba sentado. El video se hizo viral. En el gobierno de Pocho, hace alrededor de 35 años atrás, Corrientes vivió su última radicación industrial de envergadura, con la llegada de la cervecería Quilmes y la fábrica de Adidas en San Luis del Palmar. Aunque pocos lo entiendan, luego de tres décadas no hubo otra inversión fabril de magnitud en la zona. En 2013, el gobierno de Ricardo Colombi anunció el arribo de la embotelladora de Coca-Cola. Pero todo culminó en un fiasco, y en el amague de una promesa de tinta electoral. Escándalo en el Hospital Santa Rosa de Sauce, luego que se viralizarán fotos de jóvenes recibiendo la vacuna COVID-Shield. Denuncian que los inoculados, en un número de 10, pertenecen a la fila de la juventud radical. Tras el escándalo del vacunatorio VIP en Buenos Aires, que le costó a Ginés González García ser desplazado como ministro de Salud de la Nación, los chicos se atrevieron a subir a las redes imágenes de cuando eran inmunizados contra el coronavirus. En Mercedes, hay críticas por una publicación oficial de la UCR de esa localidad, que ayuda a los mayores de 65 años a inscribirse para recibir la vacuna. En Monte Caseros, un concejal le pidió al intendente Miguel Olivieri la lista completa de los empleados y funcionarios del gabinete municipal que fueron inmunizados, ante datos precisos que a personas de esa área se les aplicó la vacuna contra el COVID-19. Nacieron tres pichones de multú en el Parque Nacional Iberá, un ave de gran porte extinta en Corrientes hace 50 años. Las crías pertenecen a una pareja reinsertada en 2020. La vuelta de esta ave a los humedales correntinos contribuye a recuperar su rol ecológico como regenerador de la flora. El multú es la pava de monte más grande de la Argentina y puede llegar a pesar casi 3 kilos. Producto de la caza y los cambios en su hábitat, actualmente se encuentra en peligro de extinción. Es una frugívora, con un rol clave como dispersor de las semillas que come, regenerando de esta manera los bosques. Muchas especies de árboles dan frutos grandes que solo pueden ser ingeridos por aves o mamíferos de gran tamaño como el multú. Al desaparecer estas especies, los árboles ven dificultada su reproducción y las selvas y bosques se empobrecen. Este jueves habrá una mínima de 24 grados y la máxima de 37. El cielo estará parcialmente nublado y será un día cálido en la ciudad de Corrientes. Mantener el distanciamiento social obligatorio. Cuídate y cuidanos. ¡Gracias!